Con el 100% de las actas procesadas y apenas un puñado de votos por escrutar, el izquierdista Pedro Castillo se confirma como el candidato más votado en las presidenciales peruanas. Castillo ha recibido la felicitación de la izquierda latinoamericana que el virtual presidente electo peruano ha agradecido. Quisiera saludar a los líderes políticos que el día de hoy han dado su tiempo para venir a reconocer y decir que bien que el pueblo ha despertado y es el pueblo el que tiene que emerger su propio desarrollo a partir del 18 de diciembre. Mientras la Fiscalía peruana ha solicitado el reingreso en prisión preventiva de la candidata conservadora investigada por corrupción en el caso Odebrecht, petición que Keiko Fujimori considera absurda. Así que yo voy a seguir con mis responsabilidades sin distraerme de este tipo de pedidos absurdos, arbitrarios, sin sustentos. Nuestro principal compromiso es de defensa de la democracia. Se última el recuento, aunque la práctica es imposible que se pueda revertir un resultado que Keiko Fujimori, tras sus denuncias de supuesto fraude, parece poco dispuesta a asumir. Por el colegiado. Por el colegiado.